La última publicación la hizo al día de hoy. La última publicación la hizo para recordar a Prisco, como le llamaba de cariño a su novio. En las imágenes se ven ambos muy felices pues ese día se enteraron que serían abuelos. Así te recuerdo todos los días amor mío mi Prisco amado estás aquí a mi lado te amo con todas las cosas. Mis fuerzas este día nos enteramos que seríamos abuelos de una hermosa princesa que llenara de alegría nuestras vidas, sí, reveló la actriz. Ad Choices Advertising Real Invented By Teas luego del crimen, la millonaria inversión que había hecho Isaías Gómez en un hotel que recién había inaugurado fue retirada. Incluso el personal contratado ya fue liquidado, sobre el crimen, la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato no ha reportado ningún avance. El pasado domingo, Isaías Gómez estaba por ingresar a la casa de Pedro Vargas, donde se alojaba previo a la inauguración de su hotel, cuando fue interceptado por una motoneta, cuyo conductor descendió y disparó a través de la ventana del vehículo en contra del empresario, para después huir. Sigue leyendo, condenan a prisión a funcionario del DIF proponen que vuelva a cobro de tenencia de autos video. Muere mujer cubana luego de dar a luz, por negligencia médica vende su auto y le pagan con 125 billetes, falsos. Cierra Hotel de Empresario Asesinado en San Miguel de Allende precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.